Un saludo para todas las personas en las redes sociales de Zona Libre de Humo. Finalizaron los primeros 90 minutos de esta final de la Liga Águila Femenina. Victoria del conjunto local, del conjunto escarlata 2 por 0. Una ventaja importante y esta es la opinión de los hinchas americanos a la salida del Estadio Pascual Guerrero que hoy estuvo completamente de rock. Muy bueno y es excelente y jugaron bien. Ojalá y se dé el resultado allá en Medellín. Bueno bastante emotivo, he venido desde Bogotá a verlas y no han decepcionado, no han desentonado a pesar de las adversidades que tuvieron especialmente en el segundo tiempo con las lesiones. Pues un resultado bien importante para el partido de vuelta. Una recompensa para todo ese trabajo que han hecho las muchachas. De pronto la América o la hinchaz se centra más muchas personas en lo que sería la parte masculina. Pero aquí hay mucho talento que apoyar, tenemos jugadores de selección, tenemos mucho talento todavía para rato y vamos que somos campeones. ¡Vamos América! Quedó haciendo falta otro golcito para estar más seguros. Estuvo bien la defensa y todo eso y el arquero genial. Delegante partido, estuvo muy bueno, excelente, excelente partido. ¡Muy bueno, muy bueno, muy bueno, íbamos con dos por encima y en Medellín vamos para arriba. Bueno, bueno, un marcador bueno y que ir a Medellín a mantenerlo y a ser campeonas. Tienen todo para ser campeonas, tienen fútbol y a la mejor, Catalina Usme. ¡La amo, Catalina, la amo! Pues se llevan un buen resultado y pues hay que cuidarlo muy bien. Y pues para cuidarlo bien hay que tener un buen planteamiento para el partido que viene. ¡Gisela! ¡Gisela me gustó mucho! ¡Cata Usme! ¡Carolina Tirea! ¡Usme! Catalina Usme para mí, la mejor de todo el equipo. Estas fueron las reacciones y opiniones de los hinchas a la salida del Estadio Pascual Guerrero. Aseguran que la América puede quedar campeón con esa ventaja. Recuerden seguir las redes sociales de Zona Libre a través de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube para seguir informados con todo lo que ocurre en la Liga Águila Femenina 2019. ¡Gisela! ¡Gisela! ¡Gisela!